Me llama la atención es que en todo este asunto quienes parecen haber sido partidarios de la opción más, digamos, dura son los que no tienen que ver estrictamente con la defensa del Estado y por el contrario los órganos responsables de defender al Estado, ya sea abogacía, ya sea fiscalía eran partidarios de la valoración más tenue del delito. Sí, bueno, es cierto que a lo largo del procedimiento se ha intentado presionar, a nosotros mismos se nos ha intentado presionar, a la fiscalía se ha intentado presionar y a la abogacía también. Es verdad que el punto más débil de las tres acusaciones era la abogacía del Estado porque está sometido a un principio de jerarquía y ahí poco pueden hacer. Pero, en fin, lo cierto es que la fiscalía se ha mantenido en todo momento firme. Yo creo que el hecho de que el señor fiscal Maza planteara una querella por rebelión dejó el listón muy alto y de alguna manera eso ha obligado a sus compañeros de la fiscalía del Tribunal Supremo a que la mantengan, pero al final han podido doblegar a la abogacía del Estado como punto más débil de entre todas las acusaciones.